Hola que tal amigos bienvenido a ofertas geniales el día de hoy te voy a mostrar los mejores audífonos gamers para computadoras que te recomiendo comprar este año así que sin más preámbulos vamos a comenzar en el puesto número 1 tenemos este audífono Logitech G633 sus principales ventajas es que tiene una excelente calidad de audio con sonido 7.1 envolvente son muy cómodos y se ajustan perfectamente a tus oídos además incluye lo que es un micrófono de buena calidad ideal para tus partidas online está fabricado con materiales de excelente calidad y es compatible con cualquier windows o también con mac así que si quieres un audífono con excelente sonido y además con excelentes materiales te aseguro que es una excelente inversión este audífono el cual es ideal para tus partidas gamers en el puesto número 2 tenemos estos audífonos Razer Kraken X sus principales ventajas es que cuentan con micrófono con cancelación de ruido externo además son muy ligeros y muy cómodos tienen muy buen sonido envolvente 7.1 y bloquea el ruido exterior no cansan después de 3 o 4 horas de uso ni son muy calurosos además también son compatibles con windows y mac otra excelente opción recuerda que te voy a dejar los enlaces en la descripción del vídeo para que tú puedas darle clic y principalmente ver más características pero sobre todo también que puedas revisar cuál de todos los audífonos que te recomiendo tienen descuento ya que he visto muchos descuentos incluso de hasta el 30% lo cual significa que te vas a poder ahorrar dinero entonces bueno vamos con el puesto número 3 tenemos estos audífonos hyper x sus principales ventajas es que cuenta con un diseño ergonómico y adaptable a tu cabeza cuando giras el micrófono se pone en mood y además aísla muy bien el ruido exterior para jugar sin problemas lo que es el audio del sonido es bastante bueno y es ideal para pc y consolas de videojuegos ok entonces igual es una excelente opción estos audífonos vamos en el puesto número 4 estos audífonos hp sus principales ventajas es que cuentan con sonido envolvente 7.1 para una mejor experiencia del juego cuenta con una iluminación led azul para mejorar el ambiente además el micrófono tiene muy buen rendimiento y es de buena calidad son muy cómodos y también son compatibles con todas las versiones de windows entonces recuerda que te voy a dejar los enlaces en la descripción para que tú le puedas dar clic y ver las características más al detalle y también pueda revisar cuál de todos los audífonos tienen descuento ya que te aseguro que casi todos los días hay muchos descuentos de hasta el 30% te invito a que te puedas suscribir a este canal y recuerda que nos vemos en el próximo vídeo